Enmarcado en el plan de gobierno del alcalde Alfredo Díaz, fue inaugurado el Centro de Rehabilitación y Fisiatría Santiago Mariño, obra ejecutada por la Alcaldía de Mariño que construye un servicio de bienestar social trascendental en estos tiempos de crisis de salud para el estado Nueva Esparta, cumpliendo así con el anhelo de los porlamarenses de escasos recursos. Tras el corte de cinta realizado por el mandatario de Mariño Alfredo Díaz y la primera dama y presidenta de la Fundación Santiago Mariño, Leynis Malavé de Díaz, la pareja municipal realizó un recorrido por las instalaciones donde cada especialista explicó los servicios ofrecidos por el área de fisiatría, rehabilitación, pediatría, odontología, ginecó, obstetricia y terapia de estimulación temprana. La política de gobierno está emanada en cuatro ejes de acción y uno de ellos es el desarrollo social, que es el bienestar social, que es y encarna nuestra Fundación Social Santiago Mariño, el cual aquí desde hace mucho tiempo hemos venido dándole oportunidad a mucha gente que estaba excluida, entre ellos pues los niños especiales, abuelos, toda aquella persona con alguna diversidad funcional y que además de eso, muchos que estaban desahuciados, hoy nosotros le damos la oportunidad de poder tener un lugar donde mejorar su calidad de vida. Este centro de rehabilitación y fisiatría es único en el estado de Nueva Esparta, donde todo aquel que necesite de hidroterapia, de electroterapia, de rehabilitación en todas las áreas, van a tener aquí un lugar con profesionales dignos, con mucho conocimiento y estoy seguro que vamos a seguir siendo ejemplo y oportuno para todos. Creemos en que los gobiernos deben siempre estar cerca de los que nunca tienen la oportunidad de un servicio. En sus palabras emotivas, la primera dama Leines Malavé de Díaz agradeció a Dios por brindarles la oportunidad de hacer posible estas obras emblemáticas bajo la planificación de un equipo de trabajo por la querencia de los más necesitados. Hace tres años exactamente se comenzó la construcción de este gran centro, que sin duda alguna es el más hermoso que tiene el estado de Nueva Esparta, pero sobre todo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tenemos la calidad humana del equipo de profesionales y los equipos. Y quiero también agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha permitido como gestión. No es fácil en estos momentos hacer obras como esta, emblemáticas, de envergadura. Sin embargo, las gestiones en los momentos de dificultad se crecen, y hoy nuestro alcalde Alfredo Díaz con esta gestión de amor, con esta obra para los por la mares y para todo el estado de Nueva Esparta, le está diciendo, bueno, que aquí hay un equipo que trabaja planificadamente por el beneficio de los por la mares. El Centro de Rehabilitación y Fisiatría Santiago Mariño brinda atención de primera calidad a los pacientes con especialistas altamente calificados en cada área y estará abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde con previa cita.